A 22 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, los hechos ocurridos el de ayer nos trajeron fuertes reverberancias de aquellos días. Claro que en un escenario político mucho más desolador, quizás no tan crítico económicamente, pero políticamente bastante duro. Luego una derrota electoral para el campo popular y por primera vez un gobierno ultra neoliberal que llegó a ese lugar con el voto popular. Para charlar un poco el tema estamos con Miguel Maceo. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? Ensayista, docente, escritor de numerosos libros y publicaciones. Miguel, arrancamos de una. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo tras 40 años de democracia, que se cumplieron, todo muy sintomático, no se cumplieron estos días? Bueno, lo hacemos con un presidente que casi escupe al pueblo en la cara, ¿no? Sí. Bueno, uno de los tantos problemas que uno puede identificar, si vos querés, una causa que desembocó en esto, tiene que ver con lo que hace mucho tiempo las ciencias sociales denominaron el problema de la representación del subproletariado. Nosotros deberíamos utilizar otra palabra. Podríamos hablar del precariado, ¿no? Más que del subproletariado. Pero, digo, en viejos debates se planteaban esta cuestión, ¿no? La cuestión de la representación, el problema de la representación política del subproletariado. Incluso se preguntaron en su momento, bueno, cuál es la conducta política de esa franja de la sociedad, ¿no? Que a veces es muy numerosa, que no tiene representación política. Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema, o tuvimos, tenemos hoy un problema muy asociado a esta cuestión, ¿no? Para hacerlo bien gráfico, ese es un proletariado a quien está referido. Y hoy, cuando decimos precariado, estamos hablando básicamente de esa parte de la clase trabajadora que vive en condiciones de precariedad, digo, la informalidad, fundamentalmente, a ese sector que es prácticamente la mitad de la clase trabajadora en la Argentina, ¿no? No estamos hablando de un sector pequeño, marginal, digo, una franja sin importancia, ¿no? No, estamos hablando de la mitad de la clase trabajadora argentina que vive en condiciones de precariedad. Entonces, en algún sentido, si uno se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué gana la ultraderecha? Y tiene que buscar ahí la causa, ¿no? La precariedad es el terreno de la vida precaria, ¿no? La vida precaria en un sentido muy amplio, con todo lo que implica la vida, la vida precaria es el terreno de la sin razón, en algún sentido, digo, y qué conducta política se puede esperar de personas que habitan una cotidianidad precaria, ¿no? En relación a esa idea del problema de la representación del subproletariado, el precariado, aparece el concepto de masas en disponibilidad hegemónica, también un viejo concepto, ¿no? Estas masas en disponibilidad hegemónica, es decir, un sector de la sociedad susceptible, digamos, de ser seducido, si vos querés, por expresiones como estas, como la ultraderecha, o por un demagogo de ultraderecha, digamos, ¿no? No es la primera vez que ocurre, uno, tal vez pensando en la Argentina, sin buscar otros casos en la Argentina, hubo un momento histórico en donde emerge, digamos, un sector nuevo en la sociedad, digamos, relativamente nuevo, por lo menos nuevo en cuanto a su peso, ¿no? A su peso social, en los años 30, 40, ¿no? Y había un problema de representación política, ¿no? De esas masas. Bueno, eso se va a resolver con el peronismo, digamos, ¿no? El peronismo, podríamos decir que fue una respuesta, una solución virtuosa, si se quiere, ¿no? Porque después se convirtió en una identidad muy potente de la clase trabajadora, digo, con sus luces y sus zonas más de penumbra, si se quiere, pero sin duda fue una resolución virtuosa de ese problema. Hoy es más complicado, digamos, ¿verdad? Hoy, claramente, ante la ausencia de una alternativa política que represente positivamente, en un sentido superador, a esas masas, digo, a esa franja de la sociedad, digo, la ultraderecha encuentra ahí un terreno más que propicio, ¿no? Esa sería una primera explicación, digamos, ¿no? Posible. En una nota que escribiste al calor de los resultados de Valdor Tach, de Valdor Tach, decías, esta generación de jóvenes eligieron el mal peor seguramente contra el mal menor, ¿no? Sí. Esta lógica del mal menor, bueno, votemos a este. Los pibes dijeron, no, vamos con este chabón, ¿por qué? Y yo iba a hablar un poco de esa idea, esa idea que alguien formuló también, no es original, no es que se me ocurrió a mí, pero la escuché muchas veces, es la idea de la venganza de la generación del siglo XXI contra la generación del siglo XX. Creo que algo de eso hay, no sé si plantearlo en términos de venganza, pero sí está claro que hay ciertos discursos que no interpelan a los sectores, a las personas más jóvenes, básicamente, digo, personas jóvenes y precarias, ¿no? Y los jóvenes precarios no son interpelados por los viejos discursos que apelan a viejas ilusiones, digo, la ilusión del ascenso social a través del trabajo, el ascenso social a través del acceso a la educación superior, por ejemplo, ¿no? La movilidad social. Entonces vos, al final de la campaña, esto era muy notorio, tenías a personas de más de 50 años que habían vivido, digamos, ¿no? Y que de alguna manera eran casi privilegiadas por haber tenido contacto con el Estado benefactor, digo, bueno, por haber vivido en el Estado benefactor, tratando de convencer a los más jóvenes, ¿no? Y apelando a ilusiones que para esos jóvenes no tenían ningún sentido también, ¿no? Ahí hay un problema muy grave, es decir, ciertas retóricas, retóricas de izquierda, retóricas del campo popular en un sentido muy amplio, apelan a ciertas ilusiones que están en crisis, digamos. Entonces es muy difícil seducir, atrapar el deseo, ¿no?, de esos sectores más jóvenes apelando a esas ilusiones que están en crisis, sin lugar a dudas, están en crisis. Entonces, ahí también me parece que hay un corte generacional. Y el argumento de que, bueno, de que estaban mal, pero esto va a ser peor, tampoco aparece como muy convincente, ¿no? Aparecía como muy convincente, claro está. Veremos qué pasa de aquí en más ahora, ¿no? Porque claramente la realidad apunta a que es posible estar, no peor, sino muchísimo peor, en donde, bueno, ya lo que se va a poner en juego es la supervivencia misma, ¿no? Digo, es pensar un lugar por debajo de lo precario ya, ¿no? Bueno, un lugar casi infernal en algún sentido. Hacia los 2001, o sea, transcurridos los 90, hubo una masa precaria que se organizó en los movimientos piqueteros, que también fueron, por un momento, una instancia superadora de esa instancia, ¿no? ¿Qué pasó con esa herramienta que ahora parece ser pura gestión, no? Sí. Hay que ver los momentos previos, ¿no? Ves 2001 y cuando decís 2001 tenés que hablar de los 90. Y hay toda una narrativa en torno a los 90 como una década oscura, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de militante. Y la verdad que quien militó en los años 90, no en partidos políticos específicamente, Que no estaban, no existían, salvo la izquierda. Y en algunos sindicatos, sí, una parte sindical que desarrolló prácticas, bueno, muy interesantes en esos años. Pero en la década del 90 es una época de recomposición del campo popular. Aparecen un montón de organizaciones, colectivos, pequeños, grandes, colectivos políticos, colectivos barriales, colectivos culturales de contrainformación. Es decir, hay una densidad organizativa muy importante en los años 90, pero con una característica. Por lo general tienen una cuota de autonomía muy grande. O sea, se desarrollan a mucha distancia del Estado y confrontando con el Estado. Hay un grado importante de autonomía de esta recomposición. Incluso pensando en la corriente autónoma de los primeros movimientos de trabajadores desocupados de la década del 90. Entonces, llegás al 2001 con un tejido social, digamos, recompuesto, politizado, artesanalmente politizado, a distancia del Estado, confrontando con el Estado y con un grado importante de autonomía. Bueno, la situación, veintitantos años después, es diferente. Digo, tenés organizaciones sociales, movimientos sociales, que desde el punto de vista, si vos querés, material y hasta desde el punto de vista organizativo, en cuanto al peso de sus aparatos, es mucho más grande que en el 2001. Por supuesto, digo, son organizaciones mucho más sólidas, con aparatos mucho más aceitados, con cuestiones vinculadas a la supervivencia más resueltas, por lo menos hasta ahora, pero sin capacidad de creación política, digamos, si vos querés. Creo que hubo ahí un proceso que podemos llamar de corporativización de las organizaciones populares, de los movimientos sociales. Hubo una apuesta fuerte a la gestión, hubo una forma de entender la política que era muy distinta a la de los noventa, digo, la política en la década del noventa era otra cosa, era una política instituyente, fundamentalmente, y ahora es como que la política se subordina a la gestión pública, digo, una política gestionaria. Y eso creo que afecta la capacidad de respuesta de esas organizaciones. Y se nota en el perfil de las dirigencias también, las dirigencias de fines de los noventa, principios del dos mil y las actuales, yo también tienen ese entrenamiento tan diferente. Son representantes, ¿no? De alguna manera sí, sí, claro que sí. Pero bueno, por eso me parece que hay que analizar los procesos previos, digo, lo que pasa en los noventa, insisto, muchas veces no se ve, digo, no se ve el subsuelo de los noventa, uno ve la superficie, de la década del noventa, y bueno, nada, a nivel político es un páramo, pero por abajo hay un subsuelo muy rico, muy denso, muy creativo. Y después, en el periodo posterior, la realidad es distinta, digamos. Si bien tenés una etapa en donde desde el Estado se impulsan políticas reparadoras, digo, no hay duda de que hay políticas reparadoras que se impulsan desde arriba, que hasta, te diría, fortalecen a la organización popular, pero por otro lado, lo que le dan por un lado se lo quitan por el otro, digamos, ¿no? Sí, de hecho ese Estado, digamos que, vamos a ponerle el nombre, ese Estado kirchnerista que se construye con un imaginario que empieza en el 2003, niega en el 2001, y obviamente niega la paternidad de Dualde. Bueno, construye este escenario en el cual los movimientos son... voy a poner la palabra cooptado, aunque pueda ser fea, pero bueno, son cooptados y van perdiendo potencia a la vez que ganan capacidad de gestión. Exactamente. Pensaba también que algo de este escenario tiene que ver con que el campo popular, las herramientas que tenía, la huelga, el piquete, los hemos ido despotenciando, vaciando el contenido, y cuando llega la hora de la lucha, eso, no tienen potencia para generar política. Nos viene una etapa que se parece un poco a los 90, esta es la etapa de la farsa, o sea, la farsa de la tragedia que vivimos en el 90, bueno, ahora empieza la farsa, pero que estamos sin toda esta potencia que nombrábamos antes, que se fue construyendo. Bueno, se abre una nueva etapa, ¿cómo ves esta etapa? De resistencia, pero que no va a alcanzar con resistir. Sí, en primer lugar, lo que me parece es que hay que tratar de dar cuenta del sujeto, que es un sujeto muy fragmentado, pero no solamente es un sujeto fragmentado, es decir que es un sujeto fragmentado es prácticamente una obviedad, digo que el sujeto clase trabajadora, proletariado extenso, es un sujeto muy muy fragmentado, que tiene un montón de categorías, eso es casi casi una evidencia, pero además de ser un sujeto fragmentado, es como un sujeto mutante que está cambiando todo el tiempo, entonces es muy difícil, no es imposible, pero me parece que es muy difícil pensar una representación política para ese sujeto mutante. Pero bueno, creo que hay que intentarlo. Y por otro lado también creo que hay una experiencia de las organizaciones populares, de los movimientos sociales, que está agotada, ya estaba agotada hace un par de años, se notaba como cierto hastío, ¿verdad? Se notaban los límites de la política gestionaria. Bueno, hoy esos límites están bien claros. El tema es ver cómo se recomponen las organizaciones, qué rol asumen las dirigencias, cómo hacen esa transición de una política gestionaria a una política mucho más crítica, una política mucho más de confrontación, de confrontación callejera, cómo hacen esa transición de entender también la política como una cuestión de gestión pública, a entender la política como una práctica instituyente. Yo creo que en las bases hay una predisposición a dar ese salto. No estoy tan seguro si en las dirigencias ocurre lo mismo, pero noto que sí, noto que en las bases hay como una predisposición. También hay que ver cuál es el costo de pegar ese salto. Bueno, muy probablemente tengas que pegarlo, quieras o no. Es decir, difícilmente el Estado, este Estado, este Estado con esta gestión, con este gobierno, sea un espacio de negociación, sea una arena de negociación con los movimientos. Más bien va a ser todo lo contrario. Por lo tanto, las propias organizaciones van a estar obligadas a desarrollar prácticas instituyentes. Digo, los gestionarios se agotó y no hay campo para los gestionarios. La verdad es que no imagino cómo va a ser la transición. Supongo que en algún punto va a ser traumática. Insisto mucho en el rol de las dirigencias. Creo que las dirigencias, por lo menos una parte de las dirigencias, tienen cierto prestigio, ganado, pero creo que tienen que estar a la altura de las circunstancias ahora. Tienen que jugar otra cosa, a las que no están acostumbrados. Habrá que ver, habrá que ver si esas dirigencias pueden adaptarse o emergerá una nueva capa de dirigentes. También esa es una posibilidad. Es claramente una etapa de resistencia, una etapa de resistencia, una etapa de lucha, una etapa de reconfiguración de las organizaciones y de los movimientos. Y también de los repertorios. O si bien uno nunca desecha ni la huelga ni el piquete, uno sabe que los repertorios de lucha son situados, cumplen un rol en determinado momento, en determinadas circunstancias. No se pueden replicar mecánicamente. Habrá que ver cuáles son los nuevos repertorios, sin dejar de lado esos que siguen siendo válidos, por supuesto. Sí, la gestión nos mecanizó. Sí, porque hay una mecánica. La mecánica es, bueno, antes era asamblea en el barrio, movilización, piquete, corte, negociación con el funcionario de turno. Una liturgia sin espíritu. Exactamente. Y eso se empezó a repetir, a repetir, a repetir todo el tiempo. Y, bueno, nada, perdió en todo caso, si vos querés, el sentido que tenía originalmente. Donde la lucha por un subsidio estatal, en realidad, se hacía más. No tanto por el subsidio en sí mismo, sino era casi como una excusa para organizar a un colectivo en un territorio. Y después pasó a ser algo prioritario, cuando inicialmente era más bien eso, una excusa para organizar un colectivo popular en un territorio. Ayer tuvimos, por un lado, el aire fresco de que salimos de vuelta a la calle a pesar de las amenazas. Luego, a la noche, el cancerolazo y la movilización trajeron un poco de alivio estos días después de la asunción de Milay. Había un sentido opresivo, ¿no? Que eran todos los compañeros. Había dificultad para pensar salir a la calle. Bueno, esta es empieza una etapa nueva. ¿Con qué herramientas te parece importante que tengamos en cuenta para esta etapa? En primer lugar, lo que hay que decir es que la marcha convocada a la tarde, que terminó siendo una marcha del activismo político, básicamente. Fue un mito importante. Tal vez uno pueda apreciarlo a la distancia, más adelante. Pero también hay que decir que hubo una discusión previa muy intensa en los días previos. Es decir, una parte del activismo político, compañeros y compañeras con mucha experiencia política, no estaban de acuerdo en marchar. Y el argumento era que no era el momento, que no daban la correlación de fuerza. Bueno, esos argumentos que uno escuchó durante toda su vida, prácticamente. Pero uno sabe que a veces puede ser real eso, a veces puede ser cierto que no es momento. Pero en general, después uno se da cuenta de eso que aparecía como algo precipitado, poco conveniente. Uno se da cuenta con el tiempo de que termina siendo muy importante. Así que bueno, sí, en ese sentido me parece que fue positiva la marcha, a pesar de esto, de que estuvo muy acotada al activismo, al activismo político de izquierda. Pero vos fijate que la marcha de la noche no fue convocada por ninguna organización y no hubo ningún debate previo respecto si era el momento, si daba la correlación de fuerzas. Lo de la noche se parecía mucho más a lo del 20 de diciembre de 2001. Hasta lo 19-20 de diciembre de 2001 se parecía mucho más en cuanto a la espontaneidad. O sea que el mapa, si uno toma el día de ayer, muestra que hay una enorme, digamos, chance, hay grandes chances de que se den esas explosiones espontáneas, esas convocatorias espontáneas de la sociedad civil popular, por fuera de las organizaciones, y un rol menos activo de parte de las organizaciones. Bueno, hay que ver cómo responden las organizaciones a partir del DNU que impulsa el gobierno, ¿verdad? Pero en primera instancia parecería ser como que la vanguardia es la propia sociedad civil popular, sin organizaciones, sin mediaciones políticas, sindicales. Esperemos que haya una combinación en donde las dirigencias asuman un rol un poco más activo y en donde puedan complementarse con esos estallidos sociales que van a ser inevitables. Esta política va a generar estallidos aquí, allá y en todas partes. Va a ser muy difícil evitar el momento de esos estallidos. El problema es que si los estallidos son parciales, y están dispersos, hay un riesgo ahí de que son más fáciles de reprimir, se pueden reprimir con mucha más facilidad, y al mismo tiempo terminan resultando menos eficaces, y al mismo tiempo también puede haber un desgaste de esa lógica. Entonces a mí me parece que es importante que se articulen esas dos instancias. Digo, la instancia más organizada, en organizaciones de movimientos sociales, organizaciones sindicales, partidos políticos de izquierda, partidos populares, y obviamente esas respuestas espontáneas que se van a dar sin duda desde la sociedad civil popular. Bueno Miguel, muchas gracias por acercarte a pensar un poco con nosotros. Si desencillamos nunca aclara, y yo digo siempre eso. Si desencillamos nunca aclara. Nunca aclara, eso sí, tal cual. Bueno, gracias. 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 Gracias.